Grábale, pinche rodo, güey, que es tarde, cabrón. ¿Tarde para quién, güey? Ah, ya está, güey, graba, ya está, ya está, sin llorar. ¿Para el que va a editar o qué? Sin llorar 2.34, así es, así es, sin llorar 2.34, entre que no le grabas, güey, el micrófono del príncipe y el emperador de viaje. Estamos aquí con muchos, muchos, perfectamente, perfectamente, 3, 2, 1. A ver. Eso, bienvenidos, bienvenidos. Mucho de qué hablar de la selección mexicana. Nos volvieron a romper el culo los estadounidenses. Me da miedo. Nos tienen de clientes. La realidad es de que son mejores que nosotros. Vamos a saludar a la banda y hoy te entramos en materia. Salón de la Fama, Claudio Suárez. ¿Cómo está, Claudito? ¿Bien? ¿Contento? ¿Qué tal, John? Sí, contento. Yo siempre estoy contento. Rodo, César, Ramírez. Ah, no, no, Mariano, también un saludo de audio. Los saludamos. Tengo acá al César, güey. Ya sabes cómo es. Con las fallas, ¿no? No, pues es el chavo nuevo de audio. Por eso no agarraba el micrófono de Mariano. ¿Cómo está, mi querido Rodo? Bien, bien. Un gusto saludarte, John, M.P. Para Mariano y para los señoraristas. Pues con mucho, mucho de qué hablar, ¿no? Parece que siempre volvemos a lo mismo. Vamos a dar nuestras soluciones y de qué manera podemos corregir. En qué nos hemos equivocado a lo largo de la historia. Pero bueno, esperamos hacerle muy, muy ameno a todo el aficionado que seguramente está con ese mal sabor de boca. Y pues tratar de aligerarla o no, para ver lo que nos depara, ¿no? Señor Trujillo, ¿cómo dice que le va? Bien, Johnny, bien. Bien, gracias a Dios. Bien ocupado. La vaca fue una semana bien cargada. Yo quiero empezar saludando a toda la banda señorarista de Portland, Oregon. La cual nos encontramos allá en el fin de semana. ¿No me oyen o qué, güey? Sí, sí, de repente se te... César, César. César. César es barato, güey, dale, dale. César de Fox. César. Oye, si estuvimos en Portland y un chico de gente, ¿verdad? Es verdad, cabrón. A toda la banda de Portland, a todos los señoraristas que nos saludan por allá. Pero fuera de eso, bien, 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 recuperando, recuperando. Ah, entonces ustedes fueron los salados. Por eso Portland perdió, ¿verdad? Es culpa de Dios, no, güey. El cabecita Rodríguez, ¿no? Hubiera metido otros dos, güey, para empatar, ¿no? Estuvo bueno, estuvo bueno. Pero bueno, la selección mexicana, obviamente, pues, ayer en el programa que hicimos, yo sí les dije que iba a ganar Estados Unidos. Sí sentía que iba a ganar Estados Unidos. Mi corazón quería que México. Pero bueno, lo que me preocupa a mí, y discúlpeme que empiece yo-yo, porque ustedes jugaron y yo-yo, es que lo que había en la selección mexicana, creo que en este momento es lo mejor que hay. Es lo mejor que hay. No faltaba nadie que dijera, no, bueno, estaba lesionado aquel, o aquel no jugó, o aquel no ha venido. Estaban lo mejor que hay en la selección mexicana. Y eso es un poco preocupante, porque si vemos, estaba viendo la alienación de Estados Unidos, cinco de los que iniciaron juegan en la Liga Premier, tres juegan en Italia, dos en la Juventus, uno en el Milán. Solamente uno juega en la MLS, uno juega en Coventry, que es en fútbol inglés, pero de división menor, y Dest, que juega en el PSB, ¿no? O sea que todos, solamente tres tienen más de 25 años, creo que son cositas que hay que mencionar, porque el Jimmy mencionó el año pasado cuando tomó que iba a ir por los chavos, o que iba a tratar de ver jugadores más jóvenes, pero pues no hay, ¿no? No, la verdad es que no hay, creo yo que no hay, que puedan estar al nivel de la selección. También hay muchos en México que juegan en Europa, pero juegan en diferentes equipos. Solamente uno en la Liga Premier, que es Edson El Machín Álvarez, el viejito Chávez que anda en el Dinamo de Moscú. En fin, yo también creo que la táctica no fue la correcta. Y también les quería comentar algo que dijo el Chucky Lozano ayer, unas declaraciones que dijo que el planteamiento no fue el indicado, no fue el correcto para competirle a Estados Unidos. Me llamó la atención que lo dijera, después dijo Eric Sánchez que no, que sí había sido. Y entonces eso, yo la lectura que yo le doy es de que igual no están tan bien en buena onda como nos habían hecho creer que desde que llegó el Jimmy todo mundo se lleva bien y que todos rosas y que él arregló todos los problemas que había. Parece que no es así. Ayer México, la verdad que fue superado y yo dije se ve más cercano el segundo que el empate y luego dije ojalá no nos hagan el tercero y el cuarto. En fin, no sé Claudio, tú jugaste dos mundiales. ¿A qué hora hablamos nosotros? Tú jugaste dos mundiales, es la medio editorial. Tú jugaste dos mundiales, Claudio, ¿cuál es tu punto de vista? Es todo el periódico, no la editorial, güey. Sí, sí, sí. Ocho columnas. Fue lo que yo vi, güey. Fue lo que yo vi. Sí, bueno. Y ahorita le sigo, además. Sí, bueno, como dijo Rodo, la verdad, al inicio, que cuando sufrimos este tipo de derrotas siempre empezamos con arreglar el fútbol mexicano, que porque no se trabajan en fuerzas básicas, que no hay ascenso, descenso y empieza una serie de cosas, ¿no? De sacar de todo lo que ha hecho mal, se puede decir, el fútbol mexicano y que lo quieres arreglar en cinco minutos y que de repente empieza todo el mundo que, no, ahora sí, ahora sí se va a trabajar. Y después se nos vuelve a olvidar, ¿no? Cuando ya empiezas a ganar a equipos más chicos y, pues, prácticamente esta es la nuestra realidad, ¿no? Porque, bueno, yo estuve en el estadio y de repente la gente te pregunta a medio mundo qué nos pasa y qué nos pasa y para explicarle lo que justo dijiste, John, tanto, o sea, digo, pues es que desconocen completamente muchos aficionados que muchos estadounidenses juegan en Europa, ya los dijiste, todos los que juegan en distintos equipos, compañeros del Chucky 3, ¿no? Por ejemplo, el PSV Eindhoven, dos de la MLS, ¿no? Dijiste uno, pero Callenger, ¿no? El portero, suplente y Robinson. No, no, pero de los que iniciaron, decía yo. Ah, de los que iniciaron. De los que iniciaron. Pero se nota el trabajo de Estados Unidos, ¿no? O sea, realmente Bel Harte, pues, ya lleva cuántos años, cuatro o cinco años, tienen bien identificado a lo que juegan, o sea, el nivel que tienen, pues sí se ve superior al de México. Y yo creo que el planteamiento, todas esas cosas, bueno, yo platiqué con muchos de ellos y entre que decían que un poquito la cancha, o sea, varios detallitos que el rival los aprovecha, ¿no? La verdad, el gol de Adams, un golazo, o sea, y le echan la culpa a Memo, sí, a lo mejor le pregunté, me dice, sí lo vio después, o sea, lo estorba a Exxon y entonces, lógico, hace lo indicado. Porque si él se mueve también antes y se la tira del otro lado, igual lo viera, si ahí hubiera cometido el error, ¿no? Hay una toma que se ve a Ochoa como que tratando de ver, ¿no? De dónde viene el tiro. Sí, y ya la ve cuando justo pasa por Exxon, ¿no? Entonces lo termina estorbando y la verdad que hacen una buena jugada, o sea, se combina que estaban muy metidos los de México, ¿no? Estaban, de hecho, si se dan cuenta este Adams, él está casi afuera del área, ¿eh? Y hace un movimiento hacia atrás, o sea, se tira hacia atrás y es cuando le dan el balón que para y recibe, y el chiquito Sánchez trata de, se barre, ¿no? Tratar de tapar, pero se combina un poquito la distracción con el buen, el gol, ¿no? Que es, la verdad, para mí un golazo. Holanderos, ¿cómo está? Bien, la verdad que bien, John, este, pues al final creo que yo me ponía a pensar en el primer tiempo cuántas generó México y pues yo recuerdo una, la de Luis Chávez, la que le cae de rebote, de ahí en fuera, muy poco, ¿no? Y te pones a pensar la gente que empieza a decir, no, es que Santi Jiménez hubiera sido la misma situación, yo creo que hubiera sido, que hubiera sido diferente, yo creo que hubiera sido la misma, porque al final no abastecieron al centro delantero y es ahí donde yo creo que sea quien sea, quien hubiera arrancado hubiera sido la misma. Ya para el segundo tiempo siento que Jimmy se tarda en hacer los cambios, porque creo que necesitaba ese chispazo de que generara opciones de gol y pues sí cambia un poco con Orbení en la cancha, con Lozano por derecha, Chucky se atreve más, no le terminan por salir las jugadas, pero se atreve más y pues al final no sé si se estorbaba entre Henry y Santi, pero parecía que incomodaban un poco más a los centrales, pero al final yo nunca la vi clara para México, o sea, al final con autoridad, individualidades de Estados Unidos es mejor y es mejor desde hace varios años y sí creo que influye mucho el que te roces contra los mejores, el que estés compitiendo día a día contra los mejores, pero también es la materia prima, o sea, la materia prima importa y creo que Estados Unidos hoy por hoy la tiene. Señor Trujillo. Yo creo que es repetitivo lo que dicen todos ustedes, lo que dicen todos los que saben fútbol, lo que dicen todos los que no saben de fútbol, porque hay muchos que no saben de fútbol y que trabajan en los medios obviamente y que opinan con total razón y con total validez, cosas que se vienen diciendo desde hace mucho, ¿no? La realidad es que antes éramos mejores que Estados Unidos, ¿no? Y creo que el nivel del futbolista mexicano y no sé, quiero abrir, abrir esta, destapar esta, esta, esta lata y acá está Claudio, que es uno de los mayores referentes y exponentes de esa generación, o sea, creo que a la generación de Estados Unidos que se enfrentaron los Claudio Suárez, los Alberto García Aspe, los Luis García, que los he escuchado a muchos de ellos muy críticos, no está ni cerca, ni cerca del nivel de la generación de Estados Unidos que hoy enfrentan los jugadores mexicanos. Entonces, cuando de repente se compara y se dice, es que antes sí había, es que antes sí, es que antes sí, bueno, la realidad es esa, que antes Estados Unidos no tenía el nivel que hoy tiene y creo que el nivel del futbolista mexicano tal vez no ha subido, tal vez se ha mantenido o tal vez se ha retrocedido un poco, ¿no? Pero la realidad es que seguimos viviendo de lo que se enfrentaba antes entre México y Estados Unidos y la realidad es otra, ¿no? Hoy, más allá de dónde juegan los estadounidenses, porque Gio Reyna juega en la Premier League, pero bueno, es parte de Nottingham Forest, pero no juega, juega muy poco. Fue uno de los mejores en el partido ayer, ¿no? Nottingham Forest juega muy poco, Richards, el central, juega en la Sub-21, ¿no? De su equipo en Inglaterra. Y así vamos revisando, ¿no? Robinson juega en Fulham, o sea, que no es un equipo de gran nombre, pero finalmente pues tienen roce, ¿no? O sea, están allá. No podemos igualar eso porque no tenemos pasaportes comunitarios, porque la forma en que ellos llegan allá es distinta. Muchos crecieron allá, muchos se hicieron allá. Serginho de este es holandés o neerlandés. Entonces, creo que esas excusas. Sí, creo que es. Sí, 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 sí. Y Cardoso que entró en Holanda. Sí. Exacto, entonces, yo creo que todas esas excusas que, bueno, no excusas, esos hechos que todos se quejan y que tienen razón, están de más, señor Laguna, Rodo, emperador y señor Aristas, porque pues nuestra realidad es que pues nos apellidamos este Trujillo, Suárez, Landeros, Laguna, y que no podemos tener muchos de nosotros la facilidad de tener un pasaporte comunitario como ellos sí, que nuestros dirigentes no nos van a dejar ir, ¿no? Que nuestros dirigentes no le pagan bien a los formadores, pero si ese es nuestro escenario, pues entonces mejor, digamos, de la gente que este, pues que no estamos para competir, ¿no? Este es nuestro chance, ellos nos van a superar y listo. O nos ponemos a trabajar con lo que tenemos y competimos con lo que tenemos, porque hoy yo vi, por ejemplo, señor Laguna, a una Andorra que tiene mucho menos que México, mucho más ordenado que México, por ejemplo. Ayer yo vi un Guatemala que tiene mucho menos que México, jugarle bien ordenado a Venezuela, y entonces ves que sí es posible, aunque no tengas muchos jugadores en Europa. ¿A qué nivel puedes llegar a competir? Bueno, eso ya lo dirá los resultados, ¿no? Pero me parece que hoy abrimos la sombrilla con todas esas excusas del ascenso, del descenso, de que Memo Ochoa ya está viejo, de que Jimmy no tiene experiencia, etcétera. Sí, me parece que la gente, si la gente quiere echarle la culpa a Ochoa y al Jimmy, adelante, ¿no? Va mucho más allá de Ochoa y del Jimmy, creo yo también. ¿Su opinión del planteamiento, señor Trujillo, ya que lo mencionó? Del planteamiento, ¿tú mencionaste el planteamiento? Yo mencioné que yo... Mencionaste dos palabras que me parecieron similares, pero por eso te quiero preguntar. Lo que yo vi ayer fue que me parece que Jimmy mandó a su cuadro, me parece que es el que ha estado mandando, con el Ocho que acaban casi siempre, que juega de alguna manera, y ayer me parece que abusaron de los trazos largos, de mucho pelotazo. Entonces, digo, si la idea, pues no era, no sé cuál era la idea, obviamente no la conozco, pero si la idea era dar el pelotazo largo, creo que se equivocó al tener ahí al chiquito, a Antuna, manda Romo, manda Santi a que peleen las segundas pelotas. Creo yo, y yo siempre te lo digo. Eso, pero eso es para ti. Yo siempre lo digo, yo lo digo con mucho, con mucho respeto, porque pues yo no jugué profesional y no soy técnico, pero es lo que yo veo desde acá, de lo que he aprendido en años de narrar fútbol. No sé cuál era la idea, si tenías la pelota, porque nunca tuvieron la pelota acá. La verdad que estamos... No, no, o sea, lo que pasa es que eso es válido, ¿no? Lo que tú comentas es válido, más allá de si jugaste, no jugaste. Entiendes el fútbol bien, mal, regular, como sea, pero lo entiendes. Pero a lo que yo me refiero es que el Chucky Lozano dijo que el planteamiento, si no me equivoco, esa fue su palabra, no fue el correcto, ¿no? Sí, no fue el indicado, no fue el correcto. Sí, así es. El planteamiento no fue el indicado. Y luego tú dijiste otra palabra, si la estrategia, o no quiero poner palabras en tu boca. No, no, no sé cuál haya sido el plan, el plan de cuál ha sido el plan del Jimmy. ¿Tú estás de acuerdo con el Chucky? No, o sea, es que yo vi mucho trazo largo de México y no es la costumbre de México. Pero, mira, te pregunto por lo siguiente, o sea, no te estoy preguntando lo que viste, te estoy preguntando si coincides con el Chucky, que para ti el planteamiento fue el incorrecto. Es que yo no conozco el planteamiento. No sé cuál era la idea de ellos, cuál era el plan, venga. Quiera aguantar a Estados Unidos, lo que nosotros platicamos ayer en Boleto a Norteamérica, si México se tira un poco atrás y ahora nosotros los esperamos a ellos y tratamos de contragolpear con buen fútbol, pero o vamos largos, ¿no? Vamos a tratar de saltar los líneas. ¿Por qué dices que sientes que se equivocó, Jimmy? Si el plan era trazos largos, vamos a buscar la segunda pelota. Si es que ese era el plan, pues no era con Eric Sánchez y con Antuna, creo yo. Era con gente un poco más física, más fuerte, creo yo. Por eso yo digo hubiera mandado a Romo, hubiera mandado a la mejora a Santi, Enrique. No sé cómo lo viste tú, Empe. No, bueno, no sé si... No, yo quiero... El emperador es tu cancha y yo quiero... Por eso se ve distinto, emperador, tú estando allá. Sí, bueno, yo lo que veía y medio ahí platiqué con ellos y me lo confirmó Memo, ¿no? Por ejemplo, que la idea sí era jugar, ¿no? Salir con mal controlado, pero sabes que Estados Unidos también te presionaba bien, un poquito que influía la cancha, pero yo digo, pero ¿cómo Estados Unidos si salía jugando, no? Y se veía que el equipo mexicano no tenía la coordinación para ir a presionar. Henry Martin empezaba a encajonar a Tim Reed, ¿no? Que lo aventaba del lado izquierdo, pero si los otros no hacen el recorrido y los de atrás no rompe uno de los medios, sobre todo yo decía, o Luis Chávez o Eric Sánchez son los que deben de romper, porque si no les hacían torito y les sacaban muy fácil el balón. Y cuando México, que casi no intentó, siempre como dice John, era dividida, pues todas las ganaban, o sea, todas, todas ganaban, de todas, todas ganaban y México en algunos momentos imprecisos, vi a Luis Chávez y fue la indicación de jugar del lado derecho y Eric Sánchez del lado izquierdo, con su perfil cambiado. Yo no sé si la idea de él decía, pues a lo mejor para buscar el disparo o algo así, y yo los veía incómodos. Digo, ¿por qué no se cambian? Llegó un momento que se cambiaron para su perfil natural, ¿no? Pero digo, pues mejor su perfil natural, pero todos esos detallitos, tú sabes, más bien que el rival, o sea, es una maquinita, ¿no? Lo tienen trabajando. O sea, por ejemplo, Chucky se la pasó casi correteando a Serginio Dez, que se conocen muy bien, pues son compañeros del PSV Aindoven, ¿no? Entonces, este, no, luego de repente veía que no se comunicaba con Gallardo, ¿no? Gallardo de repente, ahí ves que sobraba y en lugar de decirle a Chucky, déjalo, ¿no? Y quédate, incluso el balón les llegaba muy sucio a Antuna o al Chucky. O sea, les llegaba muy dividida el balón, o sea, no con ventaja, ¿no? De poder encarar. Y ya en el segundo tiempo metieron presión, empezaron a, le digo, es que así hubieran empezado, ¿no? O sea, meter, el Chucky incluso metió dos, tres planchazos y empezaron a meter y se vio un poquito el equipo que reaccionó, pero ya llevaban dos encima, ¿no? Después cuando entró Santi Jiménez. Coincido con Rodo, yo creo que Jimmy se tarda un poco. Yo vi muy bajo a Eri Sánchez, incluso al mismo Luis Chávez. Yo decía, igual ahí a mejor al Piojo Alvarado más intenso, a Orbelín, ¿no? Y se la tenía que jugar, sacar a, que lo hizo, ¿no? Cuando metió a Santi con los dos delanteros, pero pues Orbelín, su tendencia es jugar hacia adentro, ¿no? Y Chucky era el único que empezó a querer mandar centros, incluso por ahí mandó uno muy pasado, pero del lado izquierdo se quedaron como cojos. O sea, digo, pues mete a lo mejor al Piojo Alvarado para que estén. Y Santi, yo le dije a Santi, le digo, es que ¿a poco no les beneficia cuando ustedes van a ya rematar y que el extremo tire el centro? Dice, sí, es que estás del delantero va siempre a buscar ganar el frente al defensa, ¿no? Y cuando recortan, lo frena y es cuando ya pierdes la sorpresa. Entonces, son detallitos que digo, pues puta, y también que no tuvimos mucho tiempo para entrenar juntos. O sea, y Estados Unidos, pues digo, la ventaja que ya vienen trabajando muy seguido, ¿no? Con el mismo sistema, la misma idea, o sea, como que se ven más, mucho más trabajados. ¿Ellos sí entrenan más? ¿Por qué entrenan más en Estados Unidos? No, tienen más tiempo de trabajo. Con Belkarte ya llevan como cuatro, cinco años. O sea, desde 2018. Y se fue uno, se fue uno que tuvo pedo. Desde 2018, pero se quedó su auxiliar. Sí, sí, pero eso no me parece que, bueno, el Jimmy ya tiene uno en México. No, pero no, es que llegaron. No tienen ni uno. De hecho, Santi Jiménez y Chucky venían juntos, se retrasó el vuelo, hicieron 26 horas. Llegaron, no entrenaron, y luego ya el otro día tenían que... Bueno. Y así, situaciones, ¿no? De algunos... Imponderables. Aquí en Estados Unidos, a pesar de que no entrenan, o sea, ya están trabajados. O sea, ya de... Sí, sí, sí. Ya sé dónde, la 4-3-3. Ya saben lo que tienen que hacer. Ya saben lo que tienen que hacer. Incluso, de hecho, creo que se da el lujo, Verhalter, de hacer cosas distintas. Que, por ejemplo, yo escuchaba la transmisión y nuestro excompañero Claudio Jesse March criticó mucho la función de Gio Reina, que jugó como interior por izquierda. Sí, sí. Exacto, pero... Sí, jugó muy bien. Pero criticaba mucho el posicionamiento cuando Estados Unidos sacaba la pelota, porque incluso terminaba a veces como lateral izquierdo, ¿no? Sacándola como lateral izquierdo, tirándose muy atrás. Sí, y Robinson alargaba. Alargaba. Entonces, los dos centrales de Estados Unidos quedaban muy cerquita. ¿Por qué? Porque querían prever una posible pérdida, ¿no? Y jugaba con dos contenciones. Lo sacaba Weston McKinney y Adams, que se movían, ¿no? Y Pulisic andaba flotando. Entonces, ese tipo de movimientos, John, requieren tiempo. Sí. Lo cual no hay en selección nacional. Eso es una realidad. No en la mexicana, en cualquiera. Pero tener ya un proceso mundialista, un mundial y varias cosas atrás, pues ayuda a hacer ese tipo de movimientos como para derrotar a un equipo de México que tiene poco tiempo trabajando. Ahora, la gente nos va a reventar porque están defendiendo al gym, están eso, están lo otro. Por eso les preguntaba a ustedes si estaban de acuerdo con el Chucky, John, Rodo, etcétera, etcétera. Porque, por ejemplo, yo lo dije acá. A mí me pareció que el Memote debió de haber sido parte de esta selección precisamente porque visualizaba algo parecido a lo que se dio ayer. El Memote te hubiera peleado todas las pelotas largas sin ningún problema con Tim Ream y con Richards por su estatura física. ¿Quién sabe? Tim Ream y los dos centrales Richards son tan más fuertes. Henry Martin, mira que... Pero el más fuerte de Henry Martin, Santi Jiménez y el Memote es el Memote. Así como se jugó ayer el juego, yo veo al Memote con más posibilidades de ganar la pelota por arriba o de pelearles físicamente. No creo que sea el más técnico. Yo creo que ahí no debes de competir en el juego aéreo. O sea, a veces sí, pero yo creo que ahí es el doble movimiento. Tú sabes, pícale a la espalda y a ver si te deja y bótate y hacer esos movimientos para jugar por abajo. Sí, por el escenario. Pero por abajo estaba difícil. Por eso yo decía que Santi tenía que haber jugado. Porque Santi se bota y se mueve muy bien. Ahora, ¿por qué traigo todo esto? Porque para mí el equipo ayer, y yo lo mencionaba mucho, quiso demostrar que jugaba bien al fútbol. Y terminó tirando la pelota larga. ¿Por qué lo digo? Porque Estados Unidos sabía que Edson Álvarez se iba a meter entre los dos centrales para sacar la pelota cuando ayer no era necesario. Porque cuando se metió a Edson Álvarez, Estados Unidos hacía. Sí. Mira, vamos a presionar. No, 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 no. Vamos a presionar con tres. Y la realidad, y lo digo con mucho respeto, porque Edson juega en la Premier League. Yo ni siquiera la olí, la Premier League. Pero la mayor virtud de Edson no es sacar la pelota limpia. En Aston Villa no lo hace. ¿Por qué? No, ya no pierdes su nombre más, porque él sacaba y tiraba el pelotazo, entonces ya pierdes a alguien en media cancha. Exacto. Y es un solo delantero. Yo decía, dale entre Montes y Johan, dale Torito. O sea, era inmediato. Entonces, a ver, una pregunta, una pregunta, Mariano. Sí. ¿México puede jugar como Estados Unidos jugó allí? Porque a mí me gustó mucho Estados Unidos. Yo una vez que lo vi muy dinámico, como dicen ustedes, si tiene más trabajo el Jimmy, ¿pueden jugar así? Sí, claro, sí, claro. Ahora, ojo, ojo, John, que si tú me das a escoger la media cancha de Estados Unidos y la de México hoy, yo me quedo con la de Estados Unidos. Y yo soy neutral por calidad, por trabajo físico, por donde juega. Yo me quedo con la de Estados Unidos. Con McKinney Adams y Reina. Y Reina, sí. Ahora, lo que yo siempre te digo, ¿no? Para igualar la calidad que ellos tienen, yo tengo que trabajar dos veces más desde lo físico. No, porque yo tengo calidad, pero para igualar, para cerrar el espacio, tengo que trabajar mucho desde lo físico. Creo que por eso Jaime apuesta por Sánchez, porque es más dinámico que Alvarado y es más dinámico que Orbelín. Pero volviendo a lo que decía Claudio, se metía Edson. Eso obligaba a que Chávez y a que el chiquito retrocedieran. Y entonces ya tenías tres y dos y tus laterales no alargaban. Te quedaban en la misma zona de los mediocampistas. Entonces se partía tu equipo con tu bloque defensivo y tus mediocampistas y tres arriba. Entonces tirabas la pelota larga porque Memo Ochoa no es el mejor con los pies y porque además propiciaban ellos la presión, no solo para Memo, sino en general. Y digo, el movimiento de Edson me parece que fue terrible. Entonces la única opción era tirar la pelota larga. Y si la única opción era tirar la pelota larga, pues nos iban a ganar en la una y después lo peor, nos ganaban en la dos. Ahí es donde yo creo, no que se equivoca, sino que le hace falta reaccionar al cuerpo técnico, a los jugadores, de decir, ¿sabes qué, Edson? Ya no vengas por ella, que se la den al cachorro, que se la den a Johan y que la tiren. Y peleamos la segunda jugada. ¿Me gusta jugar así? No. ¿Es mi mayor virtud? No. Pero es necesario hoy, para este momento, para poder competirle a ellos que son mejores, hay que modificar a esto. Y ahí es donde viene la personalidad del jugador y no decir, a ver, yo soy Edson Álvarez, yo juego en el Aston Villa, a mí me la van a dar aquí. West Ham, West Ham, West Ham. Donde juegue, me da igual, son re malos los dos. Pero donde juegue, que se vaya y que diga, yo soy el que juega acá, ¿no? Entonces, hay que jugar para el equipo, ¿no? Porque después dicen, estoy con el Jimmy, pero desde mi perspectiva, no hacen lo que más le conviene al equipo para demostrar que están con el Jimmy, ¿no? Creo, y lo digo con mucho respeto, que lo que buscan algunos es el lucimiento personal. Señor Landeros, ¿qué quiere agregar, señor Landeros? Lo veo muy callado. No, es que me gusta escucharlos porque ven cosas que yo no veo y creo que te queda mucho más claro. ¿Y qué puedes agregar ahorita al análisis tanto del emperador como de Mariano? O sea, al final, yo lo que vi es que, y ahorita justamente venía escuchando una entrevista con Diego Coca, el ex entrenador de la selección mexicana que estuvo con Faitelson, y él te daba su punto de vista de cuando él lo estuvo, ¿no? Y obviamente te da, pues, desde el poco tiempo de trabajo, eso uno, el cómo les compitió Estados Unidos en un primer amistoso antes de llegar a la semifinal de la Nations League y luego con lo que se topó al final. Y te dice mucho del tipo físico, ¿no? Y te dice, a ver, el equipo que más corrió en Qatar fue Estados Unidos. Entonces, tienes que competir o estar preparado para esa exigencia física. Y yo lo que veo con Estados Unidos, y lo vemos en la liga, es siempre más física. Cuando se enfrenta el rival de Major League Soccer contra Liga MX en League Cup, y te lo dicen entrenadores, porque nosotros tenemos llamadas con entrenadores previos a los partidos, y te dicen, nosotros estamos adelante por lo físico. Los mexicanos son mucho más técnicos, eso es indudable. Tienen más calidad, porque nosotros sí, nosotros tenemos quizá dos, tres jugadores designados, ellos tienen ocho, tienen diez jugadores designados. Entonces, tenemos que competirles con lo físico. Y yo aquí veo mucho trabajo en torno a eso. O sea, físicamente se los comió, y además agrégale la calidad. No tenemos un jugador como Pulisic, no tenemos un jugador como Mageni, no tenemos un jugador como Gio Reina. O sea, pues también está en la materia prima. No, pero ahí agregando, o sea, bueno, en lo táctico, yo coincido con Mariano, ahí se equivocó Exxon en estarse metiendo. O sea, te ponen tres delanteros, era, sales con el balón controlado, le haces torito, ¿no? Johan y Montes, y Jorge Sánchez alarga y lo tiene que seguir. Si no lo sigue el extremo, pues se la tiras. Entonces, es una combinación que buscas hacer, ¿no? De que uno alargue, el otro se bota. Y bueno, ahí en eso se equivocaron, yo creo. Y en el tema, yo creo que de la calidad, yo me acuerdo el partido contra Holanda, justo que dices que se enfrenta a Estados Unidos en el Mundial. Yo fui a ese partido, te acuerdas que íbamos a algunos, y me acuerdo que Holanda o Países Bajos se comió ahí en lo táctico a Estados Unidos. Que no supieron descifrar también todo ese tema de cuándo presionar, cuándo quedarse, y salían a destiempo, ¿no? Y Países Bajos, pues así se los terminó eliminando. Acá creo que fue al revés. Estados Unidos jugó mucho mejor en el tema táctico, y aparte, pues la calidad, que también el tema mental, que no perdieron balones tan fáciles, o sea, realmente, y México 2-3, una Johan Vásquez distraerse por poco, y se va y comete falta, y ese tipo de distracciones te terminan afectando, ¿no? Pases que fallas muy fáciles, y vas disminuyendo y el rival va creciendo. O sea, cuando te enfrentas a un rival así tan parejo, y es muy difícil ganarle, la verdad. Eso me lleva a otro tema, porque cuando, y lo platicaba con el Rodo temprano hoy, que cuando pusieron al Gibi, cuando me acuerdo que se dejaban a ratificarlo, o se tardaron en ratificarlo, yo hablaba de que al Gibi había que rodearlo con gente como Claudio Suárez, como Rafa Márquez, cuando yo veo a Argentina, veo a Walter Samuel, veo a Neymar, y acá, pues yo no sé quién es el señor Nishimura. Aymar. Aymar, ¿qué dije? No sé qué dije, pero bueno, no vaya así. Aymar con Aymar, con Ayala, con Walter Samuel. En Alemania veía que está Rudy Boller como director, está Sandro Wagner, o sea, en Holanda está David, sí. Y acá estaba el señor Nishimura, que yo la verdad nunca lo vi jugar. No sé quién es, pero este puede ser cosa mía. Tony Clavero, otro que no sé qué. Y yo de repente los veo. No sé cómo puedan ellos decirle el Gibi. Pero no es justo, John. No es justo tu punto. Bueno, esa es mi opinión. Es mi opinión, porque yo... Yo solamente quiero decir que mi opinión es que no es justo tu punto. Me parece que no es injusto. O que es injusto, yo lo diría. Bueno, puede ser, puede ser. Pero yo quisiera ver, y lo dije desde antes, sin saber quiénes eran, que deberían rodear al Gibi, protegerlo con gente que estuvo como Claudio, que jugó en los Mundiales. No, yo creo que a lo mejor gente que... No, no sé, no, yo digo Claudio por mencionar a ti. Yo quiero ver a Paco Palencia, que él ya... Tú, Palencia, yo digo Rafa Mar... No, yo no, yo no he dirigido en Primera División, por ejemplo. Tampoco Aymar, hijo. No, me cuestionarían. Tampoco Pablo Aymar o tampoco Walter, entonces Walter Samuelga. Pero no es de dirigir, es de experiencia, es de haber estado ahí, es de saber lo que se siente estar adentro. Bueno, yo no sé quiénes son, por eso es otro tema que yo traigo y les pregunto a ustedes, que probablemente los conocen más, no sé qué piensen, o por qué crees que es injusto el punto, Mariano. No, porque yo creo que es capacidad, ¿no? Porque si esa fuera la situación, Nagelsmann nunca hubiese llegado a la selección alemana, ¿no? Porque nunca hubiera tenido chance en la Bundesliga y nunca hubiera tenido chance, porque nunca jugó, ¿no? Porque yo nunca lo vi jugar a Nagelsmann, ¿no? Entonces, yo creo que si están ahí, los del cuerpo técnico es porque son capaces. Entonces, el decir es que le hace falta es hablar desde una tribuna, desde el conocimiento, ¿no? Y ojo, que a lo mejor no son capaces, pero yo quiero creer que están ahí porque son capaces, porque tuvieron cierto éxito en Juegos Olímpicos. Ahora, estoy de acuerdo contigo que además de ellos, tal vez valdría la pena tener a alguien como los que tú mencionas en Argentina, ¿no? Aymar, Walter Samuel. Y en Argentina lo traigo porque es el campeón del mundo. Holanda me da igual porque Holanda no ha ganado nada, pero Argentina es el campeón del mundo, ¿no? Y creo que sí vale la pena el tener jugadores como, o exjugadores como Claudio Suárez, Paco Palencia. Ahí está Duilio Dadino, que es parte de esa generación, en lo directivo. A lo mejor un Luis García, ¿no? O sea, un Beto García Aspe. Ahora, vale la pena tenerlos, John. La otra pregunta es, ¿a qué van a llegar? ¿A querer imponer su ley? ¿A querer decir yo soy más que el Jimmy? Y decir, a ver, Jimmy, esto se hace así. Y a tomar las riendas de lo que ellos creen deben hacer. O adaptarse a la idea de Jaime, ser humildes, bajar su ego y decir, Jimmy, ¿en qué te ayudo? Jimmy, ¿cómo te ayudo? No, pues a eso llega, ¿no? Bueno, no lo sé. Eso yo no lo sé y yo no meto las manos. Es el arma de doble filo. Es el arma de doble filo, porque en algún momento dado, el que quiere ser entrenador, quiere su chamba. No, bueno, yo no lo estoy pensando así. Lamentablemente, lamentablemente, no sabemos trabajar en grupo. O sea, el celo, el que yo soy más que el otro, el no tener realmente... No, se fueron al extremo ustedes. Yo no creo que Walter Samuel esté buscando la chamba de Escalón. No, no, no. O sea, yo no creo que... Hablando de México. Hablando de México. Yo no creo que Davids quiera estar... México, México, México. Ustedes dicen que es de raza mexicana eso. No, no, es saber su función. Yo desconozco qué pase allá. Igual pasa lo mismo, que de repente, ahora sí que le tienen la cama para que lo echen y se queden con el puesto. Lamentablemente, en México sí ha pasado y lo hemos visto con algunos equipos, con la misma selección. Entonces, también el técnico también tiene que estar seguro, ¿no?, de decir, a ver, o sea, a ver, si yo voy con Jimmy, un ejemplo, pues yo no me voy a creer ser más que él, por ejemplo. No, yo también asumía que no. Me adapto a que él es el jefe, ¿no? Entonces, también tienes que saber esa función, pero no todos, yo creo que no todos lo aceptan. Y a lo mejor el técnico tiene miedo a eso, ¿no? Dice, ¿sabes qué? Prefiero tener algo, alguien que no sepa de fútbol o lo que sea. O sea, prefiero fracasar a que me bajen la chamba, gano. No, o que sea leal. No, no, no. Que sea leal, ¿no? No, y que, o sea... Y no quieren tener ese problema, pero lamentablemente es así. Qué triste, gano. La bronca es que hoy por hoy también hay... O sea, tendría que tener el visto bueno del entrenador si es que se da esto, porque hay muchos intereses. Nos hemos topado televisoras, promotores, que quieren imponer a su gente, ¿no? Y quieras o no, pues también te sirve como oreja. Y es que, ¿qué pasó? Así pasa. Hoy Fabi Bravo en Fox dio la nota que me llamó la atención que Duilio también no le va a poner un auxiliar técnico al Jimmy. Ahí la dejó nada más. No dijo quién, no dijo cuándo, no lo dijo, ¿cómo? Yo dije, yo me quedé como que guau. Bueno, Fer Ceballos, Fer Ceballos mencionó el día de hoy colega de Fox Sports México que Javier Aguirre era plan B. Bueno, pero eso es diferente. Récord está mencionando que lo quieren traer como directivo. Entonces yo digo, ¿qué va a pasar con Duilio? Entonces, ¿traen una pachanga? Yo lo que digo es, si traen gente que sea para sumar, no para romper lo que traen. Y esa era mi idea, ¿no? Cuando yo dije... Hace un año que dijeron lo del Jimmy, aquí lo dije. Rodense como todo mundo lo hace, o sea, Roberto Martínez tenía a Enrique al lado de él, o sea, ¿por qué no puede estar acá al lado del Jimmy alguien de ese calibre? Mexicano. Sí, es que así somos los mexicanos. Pero si lo primero que pensamos es de que me va a bajar la chamba, nos estamos jodidos. No, no, no. A ver, espérame, John. Es que no es que pensemos, es que yo te lo firmo. No, yo sé, yo sé, qué triste, no, si no pongo en toda tu... No estoy hablando... No estoy hablando de que... Al tanteo. ...de que creo que puede pasar. O sea, yo he hablado directamente, no te voy a decir los nombres, con técnicos de Primera División que te dicen, yo prefiero tener a alguien aquí al lado, que sé que es... Ya se nos fue el Mariano. Qué triste es eso, cabrón. No, pero... Espérate, 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 pero le está dejando, le está dejando votar, se la puso sabrosa y ya nos quedamos en asco. Qué triste es eso. Regresa, Mariano. Yo lo que digo, o lo que iba a comentar es que intentaron con el famoso consejo, ve todo lo que pasó, ¿no? Supuestamente era para eso, decir... ¿Y si sigue o no? Pues ya ni supe, pero ya ves qué es lo que pasó con la Volpe, ¿no? Que... Sí. No, yo sí voy a estar ahí en el consejo, yo tengo que... Decir. Decir. Bueno, ya no entiendo la función, no entiendo. Al final no entendió, dijo, no entendí lo que... No supieron explicarme qué es lo que quería. Ajá. Entonces... Y él pensó que le iba a ser el patrón, ¿no? Pues sí, de que iba a cuestionar a lo mejor los jugadores y este... Pero pues yo digo que sería una parte buena, ¿no? El cuestionar también todo eso, de jugadores, por qué los llamas y más o menos entender lógico el sistema y trabajar de la mano con el técnico. También, emperador, si vamos a cuestionar todo, pues no vamos a avanzar nunca acá. Bueno, es que es llegar a... Por eso digo, está trabajando de la mano, porque si no, pues empiezan... Ah, no, pues entonces que la vuelvo con mi hija. A lo mejor yo soy más inocente, a lo mejor yo soy más inocente, Rodo, pero vamos a Argentina y vamos a ver qué están haciendo ellos que les funciona bien. Y no me estoy comparando que si hacemos lo que Argentina hace, vamos a ser campeones del mundo. No, pero quiero ver por qué a ellos si les funciona tener a Walter Samuera, a Pablo Aymar, a Yalaí, y Alemania tiene a Sandro Wagner y aquel tiene a Titi, el otro tiene, no sé, de Shamsen, no sé a quién tenga, pero digo... También es materia prima, o sea, ve también la calidad de jugadores que tienen. Esos jugadores también. Bueno, entonces estamos jodidos, ¿no? no, no hay para... No, 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 es que es nada más entender nuestra realidad, ¿no? Y ahora, ¿qué se puede hacer para mejorar? Desde formadores, sí, ahí estoy de acuerdo. Ahora, yo no sé si la respuesta es pagarles mejor o capacitarlos mejor, porque no sé qué tanto les paguen, por ejemplo, a los formadores en Argentina. Yo lo que veo, por ejemplo, es cuando le preguntan a Eric Sánchez, a ver, que ir hacia futuro. Lo primero que se le viene a la mente y lo primero que dice en la entrevista para TUDN es que nos faciliten los clubes para poder salir a Europa. Yo lo interpreto que eso le está pasando a él. Y en Pachuca, su compañero, Luis Chávez, que digo, primero paréntesis, Pachuca es de los que mejor trabaja en fuerzas básicas, pero Luis Chávez se tuvo que pagar su propia cláusula de rescisión para ir a Europa. Entonces, si a un jugador que no va a llegar al Real Madrid, porque no creo que tengan ninguno de los que están en México la calidad para jugar al Real Madrid, pero para los otros clubes que les faciliten en un precio accesible. Si no vas a voltear a Uruguay, Argentina, vas a voltear a Estados Unidos para fichar a un jugador que necesito para tal posición. ¿Eso no va a cambiar, Rubio? No, yo lo que quiero es que, por ejemplo, insisto, el director deportivo tiene que tener un poder, ¿no? en este caso, en este caso, Duilio Davino, decir, él decide, si continúa, por ejemplo, Jimmy Lozano, ahí viene, yo pienso que lo que dice John, ¿no? Decir, a ver, el técnico, oye, yo te sugiero, tráete gente de experiencia, gente preparada, gente que te pueda apoyar en esto, ¿no? Y él estar ahí de la mano, porque yo lo que veo que los que toman la decisión son los de pantalón largo para poner al técnico, para poner, y no le da, y le quitan ese poder finalmente al director deportivo. Entonces, volvemos a lo mismo, que queda en el aire, ¿no? O sea, queda ahí, este, y ha pasado. Pero oye, Emperador, cuando tú jugabas, cuando tú jugabas, cuando tú jugabas en el 93 y en el 94, el director deportivo decidió poner a Mejía Varón, o los de pantalón largo. es que por eso digo, nunca ha pasado. Es que ese es el problema. ¿Había? ¿Quién era? No, no había. No había. Y la golpe también lo hizo muy bien. Pero había muchos problemas, Mariano. No sé si había director deportivo, ¿no? O sea, pero había muchos problemas que se tuvieron que resolver. ¿Pero les fue bien a ustedes? Pues, sí. O sea, tuvo que ver mucho la generación, ya lo dijiste también, o sea, van cambiando los tiempos, ¿no? Hay selecciones que a lo mejor ahorita son mejores que otras, ¿no? Nos tocó, enfrentar a lo mejor unas selecciones mucho mejores, ¿no? Que ahora, ¿no? Por ejemplo, Bulgaria no se elimina, ahorita Bulgaria es un desastre, ¿no? O sea, ojalá y lo hubiéramos enfrentado en esas instancias y a lo mejor avanzarás, avanzas al quinto partido, pero te encuentras una generación muy buena, ¿no? que te echa afuera y así pasa ahora con Estados Unidos. Entonces, yo más que nada, yo lo que veo, pues, finalmente es planeación y estar convencidos de un plan de trabajo, ¿no? O sea, en México, tú sabes, lo cambian a cada rato a lo que les conviene. Pero yo creo que no se puede planear, yo creo que no se puede planear en México, señor Laguna, ¿no? Y es que nunca hemos tenido, yo, Claudio, Rodo, cuando mejor nos ha ido, no es porque hicimos algo distinto, se hicieron las cosas igual, era porque teníamos una buena generación, o sea, aquí está el señor y después en el 2006, que se compitió bien, había una muy buena generación, ¿no? Y entonces, no construimos sobre eso. Entonces, el que digan, es que Duilio decida, pues, ¿qué puede decidir Duilio hoy? ¿No? ¿Qué puede hacer? ¿Qué decisión puede tomar Duilio que cambie los resultados? Pues, poner a... Sí, ahorita no. Ahorita no, ya está Jimmy, pero lo que decía John, yo creo que sí puede sugerir, ¿no? O sea, tú como directivo, pues, puedes sugerir, oye, ¿sabes qué? Yo te doy el trabajo, pero a ver tu cuerpo técnico, ¿quién es? ¿Cómo está capacitado? Me imagino que, que igual analizaron, ¿no? Y Jimmy está convencido de la gente que trabaja con él, pues, que es capaz, ¿no? Pero por eso, ahí vienen los cuestionamientos, y lo estamos diciendo, no detecta ciertas cosas, no sé qué pasa en la banca. Claro. ¿Por qué Edson está tan atrás, como dicen ustedes? ¿Por qué nadie le grita y le dice, cabrón, no te metas tanto acá? Que lo detecten, Igual y lo detectas y dices, sabes qué, esto es lo que veo. El cambio rápido, por ejemplo, en el Mundial del 98, La Puente era un especialista, pero muchas veces venía de Mario Carrillo, ¿no? Que tenía, de auxiliar a Mario Carrillo, tenía a Carlos de los Cobos, un ejemplo, pero Mario Carrillo sabía ver, veía bien el fútbol, y era buen auxiliar. Con Tuca, yo me acuerdo, tenía a Hugo Hernández, que en paz descanse, y lo tenía, y que, y que por ejemplo, él, cuando tuvo la responsabilidad, de tener al equipo, a Chivas, a Rayo, no le fue bien, pero veía muy bien el fútbol. O sea, era, 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 era un muy auxiliar, era muy, o sea, él no gestionaba bien, el que en paz descanse, digo, tal vez no está también a hablar de, de Hugo, pero, pero no gestionaba bien, digo, y lo quiero mucho, porque lo conozco desde que yo tenía 14 años. Pero, pero veía bien el fútbol. Y es donde los ejemplos. No gestionaba bien los grupos, Eso le costaba trabajo. Mejía Barón, que tocaste el tema Mariano, tenía a Memo Vázquez, que también tú sabes, nunca, nunca dirigió en primera división, o sea, nunca fue el primer, el primer técnico, ¿no? Siempre auxiliar, y también veía muy bien el fútbol, y tenía a Javier Aguirre, ¿no? Tenía dos, y aparte al Tuca, estaba en la tribuna, o sea, o sea, mucha gente, y así lo criticaron, que se quedó con los cambios, ¿no? También. Oye, me dejaste en asco hasta bien, Mariano, con lo que estabas diciendo, pero te cortaste, ya se me olvidó, no, no es cierto, o sea, a mí me han dicho, a mí me han, he platicado con algunos entrenadores, ¿no? Y me han dicho que lastimosamente hoy se preocupan más, o se ocupan más, por tener gente que, que sea capaz, que sea fiel, ¿no? O sea, que sea capaz, pero que su principal virtud, sea la, sea la lealtad, ¿no? Porque hay muchos, hay muchos que buscan entrar para después tener el puesto de, ¿no? Y entonces se genera un mal ambiente, no hay química, no hay armonía, y sí puede ser que sean mucho más capaz, pero el deseo de ellos de no hacer las cosas con la sinergia adecuada, y bajar su ego, aunque sepas más que el entrenador, tienes que conocer tu rol, ¿no? Este, tienes que bajarte al nivel que, del rol que te corresponde, y ayudarte de una manera que, que deba ser, ¿no? Entonces, en México, bueno, es más, a mí, te lo digo así de primera, cuando yo salgo, cuando yo me retiro y me invitan a ser parte del cuerpo técnico, yo tenía cero experiencia, o sea, yo podía ver bien el fútbol, porque hablaba con jugadores, hablaba con entrenadores, ya como jugador activo en mis últimos años, y de hecho, cuando el profe Cruz me invita, tú comunicas y conectas muy bien con el jugador, yo quiero que seas mi puente, y simplemente por la lealtad, ¿no? Por la lealtad, entonces, yo lo tomo y digo, para mí, para mí es perfecto, ¿no? Y aunque yo veía cosas distintas, o podía estar en contra o a favor de él, yo sabía mi puesto, yo sabía mi lugar y lo que tenía que hacer. Lastimosamente en México, porque lo he visto, y porque lo he escuchado, y porque lo he vivido, este, no es así, no funciona, ¿no? Y estoy seguro que Escalón invitó a Aymar, invitó a Walter Samuel, porque no solo son capaces, sino porque son leales y de su confianza. Y aparte, tienen casi la misma idea, o sea, porque ahorita se me vino a la mente otro, La Volpe, ¿no? Que la verdad le fue bien en su proceso, y se llevó a Jorge Campos, ¿no? Y le pusieron a su padre, el pinche escudo humano, que para mí, este, pero fíjate, su labor de Jorge, lo que funcione, claro. No, es que Jorge ve bien el fútbol, o sea, muy bien el fútbol, a lo mejor no te sabía aplicar un ejercicio en buen plano, porque los auxiliares, todo eso también requiere de preparación, lo mismo, de planificar los ejercicios, todo esto, y a lo mejor Jorge no te lo sabía, pero manejaba bien el grupo, veía bien el fútbol, o sea, Paco Ramírez también trabajaba muy bien, y de hecho, criticaba mucho a La Volpe, que tenía otros dos asesores, que estaban siempre en el entrenamiento, a mí digo, pues es válido, a Hugo Sánchez en algún momento también, no, que tiene a Mario Carrillo en la tribuna, y que no, güey, pues, qué, no, o sea, es válido, equipo de trabajo, es un equipo de trabajo, no, porque decían, no, es que Hugo no sabe nada, y que no sé qué, no sé, o sea, para eso tienes tu equipo de trabajo, entonces lo que dice Mariano, mucho con su pinchego, no, de algunos, entonces, pues se terminan poniéndose el pie, y lamentablemente ha pasado eso en México. No, Mariano, pero de todas maneras, digo, me rehúso a creer que no se va a poder en México, que todo el mundo va a querer llegar a cerrucharte el piso. no, no todos, no todos, pero yo, yo no meto las manos al fuego por gente que conozco, este, que los he tratado, pero que no sé cómo se comporten en esa situación, o sea, yo, yo meto las, si yo fuera hoy el Jimmy, por ejemplo, me voy a poner en los zapatos del Jimmy, yo llevo a un Jorge Campos, yo llevo a un Claudio Suárez, yo llevo a un Pabel Pardo, que por ejemplo, los conozco, tal vez tenga una relación más cercana, tienen mucha capacidad, y sé que una de sus principales virtudes es la lealtad, la lealtad, para mí, porque yo, para yo trabajar con alguien y que me sienta cómodo, o sea, yo sí soy el entrenador, usted, yo soy el entrenador, ustedes son mi cuerpo técnico, y yo te digo, puta John, no sé qué hacer, güey, para enfrentar a Estados Unidos, o sea, no lo voy a decir al público, pero a ti, tengo que tener la confianza de decir, güey, no sé qué hacer, y que vaya y le diga al directivo, el pinche técnico no sabe, y que al rato, tú digas, eche María, no sabía nada, y yo le decía qué hacer, porque eso pasa, eso pasa, yo lo he visto, yo lo he escuchado, entonces, si yo no tengo esa confianza de ir a decirte, oye, yo no tengo ni, no sé qué hacer, y que tú digas, güey, ¿por qué no hacemos esto? etcétera, y después, finalmente, el que se va a llevar el crédito, soy yo, porque yo soy la cara, y el que se va a llevar los golpes, soy yo, aunque yo te pregunte, mira una vez, y en paz descanso otra vez, el Tuca Ferretti le dice a Hugo, con nosotros jugando en Morelia, Hugo era el auxiliar, Hugo, ¿qué hago? Hace esto, hace aquello, y lo hace el Tuca, perdemos, yo me meto al vestidor, y ellos se metían un poco antes, y entonces yo escucho el Tuca diciendo, camay, carajo, ya es el Tuca, no te vuelvo a hacer caso, y que no sé qué, pero, pero ellos tenían una relación muy fuerte, o sea, era la forma de desahogarse del Tuca, claro, y lo dijo sin que supiera que yo estaba ahí, yo entré porque entré temprano al vestidor, chismoso, finalmente, yo le tenía mucha confianza a los dos, y de hecho hablaba mucho con los dos, pero a lo que yo voy es que, las críticas y todo se las llevó Tuca, y el Tuca nunca dijo, no, me dijo Hugo, me dijo, no, entonces, para que un cuerpo técnico funcione como funciona, Argentina, que insisto es el campeón del mundo, más allá de la capacidad de los jugadores, tiene que estar así, homogéneo, ¿no?, y saber que ustedes tres van a triunfar si yo triunfo, y que ustedes tres van a fracasar si yo fracaso, y después seguramente se te abrirá la oportunidad, John, porque tu capacidad es mucha, de dirigir en algún otro lado, ¿no?, y seremos tan así que te diré, wey, ya no necesitas estar conmigo, vete a dirigir a otro lado, porque te hace falta, porque lo tienes que hacer, ¿no?, pero, lastimosamente en México, no funciona así a nivel grupo, a nivel de equipo, y creo que mucho menos en Selección Nacional, porque Selección Nacional es un puesto donde, todos quieren estar, donde todos quieren estar, entonces, está complicado, y ahora, a ver, quiero aclarar todo esto, porque creo que todo está sonando a que estamos excusando al Jimmy, no quiero excusar al Jimmy, se equivocó, creo que se equivocó, creo que es el máximo responsable, no, creo que se equivocó, evidentemente, no reaccionó rápido, lo que ustedes dijeron, es el máximo responsable, ¿en qué se equivocó? Tal vez, para mí, en no reaccionar a las circunstancias del partido, porque yo creo que el planteamiento, desde lo previo, y lo que él visualizó, no estuvo mal, porque yo creo que él dijo, nos van a presionar, voy a saltar la línea, y si ustedes observaban, a veces era Chávez, y yo lo vi bien, porque incluso Claudio, te lo puede decir, antes era, vamos a presionar, vamos a decir que somos mejores, iba, lo hacía descoordinado, pum, 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 2-0, ahora yo dije, tranquilo. Te vacunaban, sí, te vacunaban en el contragolpe. Sí, o sea, tranquilos, y creo que no lo hicieron mal, creo que la ejecución no fue buena, y en algún momento, creo que el cuerpo técnico, tuvo que haber dicho, ¿sabes qué güey? No nos está resultando, como ustedes dijeron, vamos a poner a Santi, y a los dos, para que peleen más, o ponemos a Romo y a Edson, y adelantamos a uno, para tener más presencia física, no se reaccionó, creo, y se reaccionó muy tarde, eso es responsabilidad del cuerpo técnico, creo yo, ¿no? Después también, creo que los jugadores no ejecutaron, o sea, Antuna perdido, Edson ya lo dije, para mí el mejor fue el cachorro Montes, ¿no? Sánchez muy mal, para mí también, no sabían qué hacer con la pelota, Gallardo creo que por ahí se salva, el Chucho. Desde el primer tiempo a Sánchez, yo pienso que lo hubiera sacado. Por ejemplo, a los dos Sánchez, tanto a Eric como a Jorge, yo creo que estuvieron muy por debajo. ¿A quién metes por Jorge? Ahí está Aguirre. Ahí estaba Aguirre. No mames, pero si tampoco hizo nada del otro día, güey. No, no, ni ha jugado, güey, Aguirre no jugó, güey, Aguirre no jugó. Jugó Araujo. ¿No entró por él? ¿No entró por Araujo? Entró de cambio, entró de cambio, pero sí entró de cambio. Entró por cambio, y tampoco se vio tan bien, güey. Sí, pero ya vamos ganando, Johnny. Por eso es a lo que yo voy, reaccionas y dices, bueno, Sánchez lo está haciendo mal, Aguirre me va a dar posicionamiento defensivo, porque voy a tirar la pelota larga, no quiero que vaya al frente, no quiero que se mantenga bien al frente, porque Gallardo va a ir más. Todo eso lo tienes que pensar en décimas de segundo, y conforme va dándose el partido, ¿no? Por ejemplo, todo, y visualizar distintos escenarios, porque decir, puta, güey, ¿sabes qué, güey? Estos güeyes van a meter a Wea, a Musa, perdón, en el medio campo, y luego me van a meter a este güey adelante, y entonces comienzas a ver todos esos posibles escenarios, ¿cómo hago? Pero yo insisto, o sea, si desde afuera, le dan una indicación a un jugador, por ejemplo, el Chucky me parece a mí, que cuando toma la pelota, está tan enfocado en querer desestabilizar al rival, que se olvida de jugar al fútbol, o sea, le dan la pelota y en lugar de tocar, 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 y encarar de repente, la garra y es encarar, 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 tiene a tres, tiene a tres y quiere seguir encarando, si ya, yo espero del Chucky, es un jugador que ya jugó en Italia, que quedó campeón, que juega en Europa, yo espero que no solamente me entregue lo que sabe hacer que en la cancha, sino también lo de acá, a ver, ya junté a tres aquí, allá debe de haber uno libre, ¿cómo lo encuentro? Entonces, ese es ese salto cualitativo, que si te da Pulisic, que si te da Reina, que si te da Dest, que si te da McKinney, que nosotros no lo estamos teniendo, por comparar con... Pero ellos también agarraban el balón, la mayoría con ventaja, ¿eh? Eso es un niño. Dale, Pe. Dale, decía que muchos de ellos, de los estadounidenses, este, Gio, Pulisic, agarraban el balón con ventaja, o sea, por eso, se veían bien coordinados, ¿no? O sea, como se desmarcaban, o sea, la posesión, todo, o sea, se veían muy dominadores, y México siempre con el balón muy sucio, o sea, a Henry apenas, y la podía tocar, lo atropellaban, Antuna ni siquiera se las tiraban por arriba, no, pues no le hacían ni intento, o sea, no. Y aparte, Antuna, yo decía, a ver, pinche Antuna, se metía entre el central y el lateral por dentro, de güey, yo, busca abrirte, por lo menos, a ver si, retrásate para que recibas, y puedas encarar algo, pero estaba muy metido, y pues no ganaba una. Ahí es donde yo, ahí por eso yo señalaba lo del cuerpo técnico, ¿no? Lo del Jimmy, pero también tienen que alguien a salir a ayudarle, y decirle, y ver todo eso, y gritar también ellos, por eso era mi pedo con estos güeyes, sin criticarlos, digo, porque no los conozco, no los conozco. Ahora, a lo mejor sí se lo dijeron yo, no sabemos, y a lo mejor no ejecutó bien el jugador, a lo mejor el jugador dijo, no, o sea, no los que hay muchas circunstancias, por eso yo responsabilizo a Jaime y a su cuerpo técnico, porque son los responsables, eso es verdad, pero también le doy la responsabilidad a los jugadores, y mucha gente dice, es que hay ocho de los que fracasaron en cantar, y digo, a ver, pero, pues a quién quieren que llamen, güey, no hay más. Y esa era mi pregunta también, perdón, termina Mariano y ahorita doy mi punto. Dale, 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 no, simplemente, o sea, mencionabas, a ver, quién más podrías llamar, mencionabas el tema del memote, obviamente que yo no estaba lesionado, o sea, ¿quién más? Alguien mencionaba, a la barraga, o sea, por ejemplo, ahorita que mencionaban en el medio campo, no sé, Jonathan Dos Santos pudo haber hecho algo distinto, no, más allá de que no sé si se retiró o no, o sea, estoy pensando, tratando de encontrar, o sea, de nuestra materia prima de los jugadores elegibles que tenemos en México, ¿alguien más pudo haber hecho algo distinto? No, yo no veo nada más. Yo creo que no, eh, yo creo que no, o sea, yo creo que, o sea, mira, y lo digo con mucho respeto, ¿no? Ayer nuestro compañero, o antier en Fox Deportes, Cecilio Los Santos, dice, debió haber jugado esta final con la Sub-23, nos meten 10, güey, si jugamos con la Sub-23, nos meten 10, nos atoran, nos meten 10, ¿no? Entonces, este, esa mentira del recambio generacional, si no se tiene que dar a fuerza, güey, o sea, el recambio generacional hay que ganárselo. Pero el otro punto, también ahorita que dices, eh, la mayoría de mexicanos siguen aferrados que los gringos son bien malos, güey, o sea, sí, no, en serio. Sí, sí, sí. Esa es otra que también hay que, hay que, hay que recalcar, cabrón. De la cabeza que son malos y que no se... No, no entienden cómo nos ganan, claro. Pues es que ya, lo hemos visto, el trabajo que han hecho, ¿no? O sea, como dice Mariano, antes no tenían una liga, ¿no? Cuando nosotros enfrentábamos los goleábamos y no tenían experiencia, entonces hoy en día, pues, ve la liga, lo que se ha convertido en la MLS. Ya lo hablamos, todos los jugadores que exportan, todo doble nacionalidad, todas las ventajas que tienen, ¿no? y pues ya, yo pienso que ya nos superaron, o sea, yo ya no veo por dónde, o sea, a ver, ¿qué puede hacer México? O sea, México ya, a ver, por más que quiera exportar, pues, va a tener que, tener paciencia, ¿no? De, de, de a ver cómo se comportan los que vayan de aquí adelante. A mí yo, por ejemplo, yo, yo he entrevistado al, 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 a Miquel, a Arreola varias veces. Arreola. Arreola varias veces y te dan, y te, y te da datos, ¿no? De por qué la liga es de las mejores del mundo y, y hemos mejorado en tiempo efectivo y hemos mejorado en este personaje. ¿Pero la qué poder tiene, Johnny? No, es que yo digo, yo, Mariano, hay muchos extranjeros en la liga MX, cabrón, y llegan, y nosotros lo hemos visto, llegan muchos cabrones que dices, no mames, güey, o sea, si vas a pagar por este cabrón, Pero eso lo sabemos todos, John, y que, y que no haya ascenso y descenso, y que no se trabaja bien las fuerzas, 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 mira, ahí puedo estar contigo, pero los extranjeros sí es algo que sí se puede cambiar, la verdad que sí se puede cambiar, pero ustedes son los que ahí me dicen, y todas las tranzas que hay para poder seguir trayendo extranjeros, entonces, pues si hay cosas que se pueden hacer, a lo mejor ya no vamos a poder superar a los gringos, pero va, pero podemos nosotros seguir mejorando de pasito a pasito, y yo creo que una es, es bajarle al número de extranjeros que juegan en México, o hacer lo que hace Inglaterra, que para que te den un permiso de trabajo, tenga cierta calidad, para venir a México a jugar, no que venga gente como, bueno, no voy a decir nombres, mejor para no meterme en problemas, pero llega mucho cartucho quemado, Mariano, come on, hijo, dale chance a Santi Muñoz, mejor güey, en lugar de que juegue, el que estaba de delantero, en Juárez, por dar un ejemplo, y el mejor ejemplo, lo que acordamos de Santi Muñoz, ahora que llegó Nacho Ambris, cómo empieza a darle la oportunidad a los chavitos, y cómo empiezan a funcionar, ¿no? Claro güey, pues sí güey, sí, o sea, pero no es solo darle, no es solo darle la oportunidad John, porque por ejemplo, a Diego Medina, hoy lo estaba viendo jugando contra Argentina, fue el mejor de la Sub-23, el primer tiempo de México, mira que la selección argentina Sub-23, tiene buenos jugadores, y yo decía, puto, ¿dónde estaba ese Diego Medina con Repeto güey? ¿Dónde estaba ese Diego Medina con Almada? ¿Dónde estaba? O sea, es un tipo con mucha calidad, un chavito con mucha calidad, que yo lo vi en la Sub-20, en la Sub-17 de Santos, pero hoy con Nacho, no sé qué hizo Nacho, pero está rindiendo, lo mejor que yo le he visto, lo mejor que yo le he visto a Diego Medina también. Al igual que Santi Muñoz, entonces dices, a ver, no solo es darle chance, o sea, también es tener a alguien que le sepa llegar, que trabaje con, etcétera, etcétera, entonces, eso de los... pero también es darle chance, pero no dar chance por darle chance. no, pero Santi, ya lo hemos visto, que tiene calidad, déjalo jugar, cabrón, o sea, no estoy inventándome nada con Santi Muñoz, no estoy descubriendo a nadie, yo, güey, me llama la atención, por ejemplo, que Omarcito Campos siga con la Sub-23, que está bien, ahí va, pero yo esperaba que ya estuviera en Europa, o jugando en la selección mayor, pero bueno, está bien, está bien, pero sí hay, ¿no? Y yo creo que es eliminando extranjeros. Pero ahí está Gallardo y Arteaga, ¿no? Está bien, está duro, está difícil. A ver, yo no creo que sea eliminando extranjeros, aunque creo que eso puede facilitar. No, o sea, yo no creo que sea eliminando extranjeros, porque, a ver, explícame cómo, explícame cómo ha crecido Inglaterra, si juegan mucho más extranjeros que ingleses, a nivel selección. Pero porque llegan extranjeros de calidad, cabrón, entonces no es bajar el número, es poner filtro. Y mejorar el filtro. No, bueno, y a ellos les ayudaba primero. No es bajarla, porque hay equipos que juegan sin ingleses. Pero antes estábamos con los comunitarios, o sea, los comunitarios pueden jugar donde sea. Por eso, pero, no importa. Sí, pero son comunitarios, ahí no hay bronca de... No pueden jugar en la selección. Pero yo digo que el fogueo que tienen también las fuerzas básicas, pero yo digo que el fogueo que tienen las fuerzas básicas de los equipos de Europa, es mucho mayor que el de México, porque hacen también la Champions, ¿no? La Champions League, pero a nivel juvenil. A nivel juvenil. A nivel sub-23, está claro. Y no es lo mismo jugar la sub-20 o 23 de México entre ellos siempre, ¿no? Cada año. Hay que estar compitiendo con los italianos, con los europeos. Exacto. Entre ellos. O sea, y eso, por eso, cuando un chavo europeo ves y dices, no, pues ya viene bien trabajado. O sea, y para emparejar todas esas cosas no es tan fácil. No, y los que van debutando, ¿no? Digo, ahí yo veo al señor Trujillo molesto, pero, este, o sea, tú, tú, este cuate, el que nos vacunó de Argentina sub-23, que juega la Juventus, eh, ahorita me acuerdo. Me metió doblete, pero un golazo. Este, no tenemos jugadores así. Y, y volteas a decir, a ver, al futuro, en 10 años, 5 años, no me voy tan lejos. No tenemos un jugador que digas, puta, este, este güey la va a romper. O sea, nosotros estábamos de repente, como de que obsesionados, o parte de la prensa obsesionados con Marcelo Flores. Yo, chavo, chavo está en el Arsenal. Ni siquiera ha debutado, calma, No, 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 no. Le meten una presión, y pues, ahorita estamos esperando al hijo de Guiñac, chavo. Aguánteme. El hijo de Guiñac todavía le quedan como unos 15 años, güey. Este, pero bueno, al final yo creo que también tiene que haber una mejor captación de talento. Hay varios México-americanos que se nos han ido, que creo que tienen capacidad para jugar en la selección mexicana. Seguramente habrá muchos expatriados. ¿No crees que son muchos extranjeros, Rodo? Sí, pero al final, mira, yo, yo lo veo de esta manera. Tienes que tener un filtro, y lo mencionaba hoy, que me, me, me preguntaban justamente de este punto en gol por gol. Tienes que mejorar el, el filtro, porque lo vemos de jugadores y extranjeros. O sea, ahorita un entrenador que gana en Bolivia, o sea, ya tiene credenciales para dirigir en México. Que ahí sí yo digo, a ver, también querámonos a nosotros, queramos a nuestro producto, queramos a nuestros equipos. Y no es de meritar a quien haya quedado campeón en Bolivia, pero creo que hay entrenadores capaces que tenemos in-house. Eso por una parte. Y la otra es, a ver, si tú te pones a pensar, los jugadores que compiten contra el extranjero, si yo soy el entrenador, yo le trato de llegar al jugador mexicano y decir, a ver, demuéstrame que eres mejor que este y siéntalo. Pero si el mexicano... ¿No tendría que demostrar el extranjero que es mejor que el mexicano? No, 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 eso lo está, para eso lo traen. Pero traes para fortalecer la competencia interna. Así lo veo yo. Yo, o sea, ahorita te lo digo como un boludo de 37 años. Yo soy igual y un chavito de 17 años. Digo, a ver, yo voy a sentar este cabrón. Yo voy a ser mejor que él. Pero un chavito igual y a los 17 años no tiene esa tutoría o esa mentalidad. Yo creo que eso también tiene que venir del cobijo de entrenador. Digo, no sé, Mariano, Empe, tú lo, ustedes lo vivieron. Pero cuando tienes tantos extranjeros cubriendo posiciones claves, centro delantero... ¿No son muchos extranjeros, Empe? Sí, pero es que cada equipo tiene sus objetivos, ¿no? Y depende para qué lo traigas, ¿no? Por ejemplo, Rayados, Tigres, Cruz Azul, América, compran porque quieren jugadores ya hechos, ya jugadores que te resuelvan, ¿no? Que inmediatamente los pongas a jugar. Hay equipos que compran más jóvenes, incluso extranjeros, con la idea de también foguearlos, también aquí, ¿no? Y sacarles plata. Y sacarles, ajá, y hacer negocio, ¿no? Entonces, depende, ¿no? En Pumas, por ejemplo, era traer dos, tres extranjeros para que sean el sostén, ¿no? De los jóvenes y combinado con algunos dos, tres de experiencia. Era lo que hacía Pumas, ¿no? Y por eso daba constantemente oportunidad a los jóvenes. Hoy en día ves que Pumas, muy poquitos canteranos, ¿no? Y han traído extranjeros que finalmente siento yo que han quitado la política. O sea, todos los conceptos, todo lo que era Pumas, o sea, realmente, o sea, ya no existe, porque trae tantos extranjeros, tanta gente que no está acostumbrada a trabajar de una forma, ¿no? Entonces, pues se perdió esa mística, por ejemplo, de Pumas, ¿no? Pachuca forma jugadores, ¿no? Trae también jugadores extranjeros, este, que como Salomón Rondón, un ejemplo, ¿no? Idrisi ahorita, que son el sostén, ¿no? Y ahí, por ejemplo, le están dando portería a los chavos, y bueno, pues ahí estoy de acuerdo, ¿no? Santos en algún momento también lo estaba haciendo, ahorita se le vino una crisis muy fuerte, ¿no? Y ahorita por eso lo que decíamos de Nacho. Señor, usted no cree, señor Trujillo, en la reducción de extranjeros, ¿no? No, es que eso es muy claro, ¿no? Es obvio, mientras menos extranjeros haya, más chance habrá. No sé si me escuchen bien, el interrón está cayendo mucho, voy a tirar esta computadora, luego les digo dónde. Lo que me la regalaron. 14 y 40, la va a tirar. 14 y 40, la va a tirar. Es que eso, eso es a lo que yo me refería en el inicio. Yo no, Jero, esto lo sabemos todos, es la solución rápida, es como si hoy me dicen, oye, ¿qué necesitas para mejorar? Pues tener mejores jugadores, ¿no? Yo no creo que sea la única solución. Es que yo pueda mejor, traerme mejores jugadores. Ahora, no, 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 pero, pero ahí va, o sea, te mencioné varias, ¿no? Y yo te ponía el ejemplo de Inglaterra, ¿no? O sea, en Inglaterra, más allá de comunitarios o no, no podían jugar en la selección inglesa. Y hace ya un tiempo, la selección inglesa ganó el Mundial Sub-17, el Sub-20, y en la selección mayor compiten hasta las últimas instancias. La selección inglesa en general son buenas y juegan muchos extranjeros en su liga, de la mejor calidad. Entonces, esa es una muestra de que si no reduces los extranjeros, todavía se puede competir y tener buen talento, ¿no? Yo creo que se tiene que trabajar en las fuerzas básicas a conciencia para que los que de verdad sean buenos se ganen un puesto en la primera división, aún con muchos extranjeros. Si le pones un candado a los extranjeros buenos, ¿no? Porque si llegan muchos que no sirven para jugar en Liga MX, para hacer negocios, solo los traen, y eso perjudica. Pero si me traes jugadores de clase, a lo mejor no A, pero sí B, B-, pues le van a motivar al jugador o obligar al jugador mexicano a que crezca si quiere jugar, que fue lo que pasó en Inglaterra. Ahora, la otra es reducir el número de extranjeros y de verdad trabajar con el futbolista mexicano para darle chance, ¿no? Porque si no va a ser la regla sub-20, menores de 20, que debutaban unos que jugaban 20 partidos y nunca jugaron más en su carrera. Solo 20 partidos porque había que cumplir los minutos del reglamento. Y así debutaron muchos, jugaban muchos jóvenes, pero jugaron un año, dos años, y no pasó nada, ¿no? Entonces, creo que son muchas cosas que se tienen que mejorar, señor Laguna, porque si usted hoy es entrenador de un equipo en primera división, usted le vale si es mexicano, chino, japonés. Usted va a poner al bueno, porque usted quiere ganar, ¿no? Este, y si es joven, si es grande, si usted quiere ganar, porque si no gana, lo van a correr. Entonces, a mí Mariano Trujillo me da igual. Yo voy a poner a Laguna, aunque tenga 40, o a Roda, aunque tenga 16, si es el mejor. Sí, 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 pero por eso decía, depende de los objetivos de cada equipo, ¿no? Y por eso ponía ciertos ejemplos, pero sí, yo también estoy con John, que algunos extranjeros que dices, güey, lo contrataron, y cuando te das cuenta que está en la plantilla, y no ha jugado ni un partido, y luego de repente ya ni siquiera aparece, dices, pero ¿para qué lo compraron, ¿no? Entonces, pues malinterpretas que por negocio, algo pasó, ¿no? O sea, alguien se llevó un millón de dólares ahí. Y jugadores que a lo mejor ya están hasta incluso arriba de los 30 años, y que están muy limitados, y que, bueno, pues mejor dale la verdad y si chance a un chavo que lo formaste y que tiene mejor calidad, ¿no? Entonces hay cosas que luego también no entiendes, ¿no? Y ahí estoy con John, ¿no? De que traen, pues la verdad, puro algunos troncos, ¿no? Es que no, pues yo me rehuso a aceptar que no hay nada que, no hay nada que podamos hacer, ¿no? Para poder salir de esta, de esta... No, sí se puede. O sea, le competimos a Alemania, señor Laguna. No, no, pero es que no te... Le competimos a Alemania, güey, sí, sí, pero se le... No significa nada, no significa nada. No, no significa nada, pero significa que le puedes competir a los grandes. Tenemos que ganar, tenemos que ganar cuando cuenta, y cuando cuenta no estamos ganando. Es que no estamos yo. Es que creo que ese es nuestro error, yo. O sea, nosotros cuenta todavía. ¿Cómo? O sea, estoy de acuerdo contigo que hay que ganar cuando cuenta, ¿no? Pero tenemos que darnos cuenta que no estamos para competir cuando de verdad cuenta, ¿no? Este, entonces, yo creo que sí hay que darle crédito al empate contra Alemania, ¿no? Pero cuando cuenta, pues nos cuesta mucho trabajo. Eso es nuestro nivel, ¿no? Pero no podemos rechazar jugar ni darnos crédito de lo que hicimos contra Alemania, porque es una muestra de que sí se puede, de que sí se puede. Pero a mí me hubiera gustado ver esa misma disposición de los jugadores como cuando jugaron contra Alemania, ahora contra Estados Unidos. Sí, no, y creo, y es que hay cosas que son tan obvias que todos pedimos, que se juegue contra mejores rivales, que no nada más se juegue en Estados Unidos, que se rebaje, que se reduzca el número de extranjeros, pero no se hace nada de eso. No se hace nada, y nos venden el humo cada cambio o cada nuevo proceso, nos venden el humo de que ahora sí se va a hacer, de que llegó el nuevo ejecutivo. ¿Cuál es el puesto de nuestro... Oiga, señor Laguna, ¿no cree usted que en este proceso hemos jugado contra mejores rivales? ¿No creen que hemos jugado contra mejores rivales en este proceso? Además de Alemania, ¿quién gana fue? ¿Quién fue el otro? Jugamos los partidos con Honduras, que fueron oficiales. Colombia, Colombia cuando nadie quería jugar, porque estábamos de vacaciones todos, Uzbekistán. Están ganando Colombia, México. Entonces, no sé cuáles mejores rivales, yo digo, mira, si viene Uruguay, Brasil, y Uruguay, bien, qué bueno, qué bueno, más de eso necesitamos. Y luego en Copa América, Venezuela, Ecuador, y Jamaica. Que todos los partidos sean a SIGA. Vas a ser plata, de todo sé si vas a ser plata. Dígame una selección que todos los partidos que juega, juega contra nivel A. Una, dígame una. Pues los europeos entre ellos se la pasan jugando, ¿no? O sea, cuando juegan amistosos, y Estados Unidos va mucho a Europa a jugar contra... No juegan contra Santarino, güey. No, no, los oficiales, los oficiales, ¿no? Pero cuando son amistosos, juegan entre ellos, cuando son oficiales, juegan contra Alemania, vemos Brasil, Inglaterra, vimos Francia, Alemania. España jugó contra Colombia. Y mañana contra Brasil. Después va a jugar contra Andorra. Está bien, pero ya jugó con Brasil, o sea, y con Colombia. Nosotros jugamos con Alemania, y vamos a jugar con Brasil y con Uruguay. Jugamos con el de Cristina. pero eso pasó ahorita por la Copa América, andan acá, Mariano, está bien, está bien, ojalá, ojalá. Pero entiendo lo de yo, Mariano, no es lo mismo jugar en España contra España, a jugar ahora todos en Estados Unidos, que es como en casa, y México es la única selección en el mundo, que es beneficiada en dos países, o sea, hay que aceptarlo también, o sea, el gran negocio, pero sí. Pero a ver, sí cambia, emperador, o sea, sí de verdad te va a hacer una, te va a hacer una diferencia ir a jugar en España contra España. ¿Tú qué crees, pero te cambia o no te cambia? Sí. Por lo menos tener a la gente en contra, ambiente hostil, pero dentro de la cancha. Y no es lo mismo jugar en un lugar neutral, a jugar en su casa con el rival. Güey, bueno, está bien, lo respeto, pero yo no creo que la gente, a ver, a ver, a ver, a ver, regresando a lo de México, ¿no les pasó contra Honduras? ¿Qué pinche partido dieron? ¿Por qué? Ahí se cagaron. Pero ahí voy a lo de, pero ahí voy a lo de yo, entonces, ¿qué hay que ir a jugar con Honduras, entonces? ¿Para qué vamos a jugar contra Alemania, güey? Si nos vuelve a trabar Honduras en Honduras. Yo creo que es importante salir de la zona de confort. Es simple, y el ir a jugar a la casa del rival, o sea, no es lo mismo jugar en un lugar neutral. Pero a ver, estoy de acuerdo, pero a ver, John, pero pues es un amistoso, güey. O sea, no va a tener la misma trascendencia que con España, vamos a jugar con España en España. Es un amistoso, o sea, no es, el escenario no va a ser real de un partido competitivo. ¿Tú crees que no deja a nadie ir a jugar con España a Madrid? No deja nada. Yo creo que sí. Mejor seguimos acá contra Uzbekistán. Yo creo que sí deja, pero no creo que, yo creo que hay, no, acá contra España, o acá contra Brasil o Alemania, o acá contra Inglaterra y Francia, y de repente Uzbekistán, Finlandia. Ve a jugar contra Brasil en Brasil, ve a jugar a Argentina, contra Chile. Pero Brasil no va a jugar ni a Brasil, güey. Brasil, los amistosos los juegan en Europa, güey. No, bueno, porque se mete un billetote, porque se mete un billetote, le pagan, quien sabe que hay como 10 millones de dólares para jugar con Brasil. Yo sé que todos están buscando negocio, pero. Argentina acaba de jugar contra El Salvador y va a jugar contra Colombia. Sí, pero fueron campeones del mundo, decíamos para soltar piernas, para decir a este casi asegurar que vas a ganar. O sea, es la realidad, la preparación es diferente. Son partidos de exhibición, güey. A lo que le hace falta, lo hemos dicho a México, que falta más fogueo. Yo creo que cuando estábamos, que jugábamos. Yo no creo que a esta selección le falte fogueo, güey, honestamente. Le falta calidad. Le falta nivel. Sí. Calidad y trabajo. Al final, también el trabajo te lo va a guiar. No llevamos ni un mes. O sea, se trabajan pocos días, trabajan dos, tres días en cada concentración. O sea, lo comparamos ahorita con Berhalter, que lleva desde 2018. O sea, estamos hablando de ya casi seis, seis años. Es un chingo. ¿Y cada cuando se juntan? O ya está en automático, Rodolfo, ya está en automático. ¿Cada cuando se juntan? En fechas FIFA. Trabajan tres, cuatro días también. Y en enero tiene un campamento con jugadores que no convoca usualmente para ver más. O sea, tienen un campamento. Pero esto lo hace Estados Unidos desde hace... Todo está planificado. Que lo hicieron ahora en enero, ¿no? Estuvieron concentrados, ¿no? En enero siempre lo hacen. Puro jugador exclusivo de MLS para ver. O la mayoría. Mira, el partido ese que decía Diego Coca en la entrevista, jugaron solo jugadores de la MLS en el que le empató a México. Que él decía, casi les ganamos, Uno a uno. Y David le dice, pero era otra selección. Dice, no, no importa. No, sí sí importa, porque estaba Kate Cowell de titular en esa selección. Kate Cowell jugó ese partido. Ferreira jugó ese partido. Aaron Long jugó ese partido. No jugó Richards. Puro MLS. No jugó Pulis. Sí, 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 sí. Entonces, a ver, no quiero que se malinterprezcan, es lo que yo pienso. Yo estoy de acuerdo con ustedes, güey. Creo que todo esto que ustedes dicen suma, pero creo que hay dos o tres pasos antes que hay que enfocarnos para que después lo que todos ustedes dicen de verdad le sirva al futbolista mexicano. porque Edson Álvarez, Chucky Lozano, Jorge Sánchez, tres que juegan en Europa, cuatro que juegan en Europa. Son nueve en total que juegan en Europa. No, ayer eran siete. De esos cuatro que yo te digo, y dime de esos de Europa, ¿quién destacó? El cachorro Montes. César Montes y Johan, Johan no, pero César sí, ¿no? Sí. No, Johan no. Entonces, ¿a ellos les falta fogueo? Yo les pregunto, ¿a ellos les falta fogueo? No, fogueo, fogueo no, pero yo me refiero en conjunto, o sea, más a los de mismo México, jugar más partidos internacionales, más, más rivales más fuertes, es a lo que, y que vayas conjuntando al equipo, o sea, yo creo que eso le falta a México, y si, y es dejar ahorita a Jimmy, o sea, dejar a Jimmy para que vaya implementando, o sea, más, le vayan entendiendo, ¿no? En el planteamiento, como ve el Jarter, porque si no vamos a volver a lo mismo, cambiar y otra vez, y van a llamar casi a los mismos jugadores, o sea. Dejar a Jimmy, está libre Murillo, porque eso van a decir. Está mal. Está libre Murillo, señor Trujillo, ¿eh? Está desempleado, no, no, yo, 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 por eso, no, 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 porque ya está el proceso, y hay que respetarlo, yo creo, y además estamos, estamos tomando, tomando en cuenta de que, Jaime tiene tiempo de trabajo con varios de ellos, que son de la Sub-23, los que fueron olímpicos, entonces, hay que darle continuidad a eso, al final ya vimos, no, 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 pero no es porque que nos cae bien, a mí me cae Osorio, güey, o sea, al final lo echaron, a mí me cae bien, Diego Coca, y como era el camino. No, yo, yo estoy muy, yo estoy, yo, yo, y lo saben, yo en algún momento dado, cuando estaba abierta la posibilidad, yo decía Nacho Ambriz, yo, Jaime, me encanta la idea, y venga, o sea, apoyar el proceso, yo, por eso digo Jimmy 2030, bueno, primero Copa América, güey, a ver cómo nos va. No, es que la gente en redes sociales, la gente en redes sociales decía, seguramente van a apoyar al Jimmy porque es su cuate, y sí, bueno, a menos cuate mío, sí, y yo creo que todos ustedes también, ¿no? Aquí en Sin Llorar, pero, pero, sobre todo porque a Diego Coca lo corrieron después de una situación similar en Nations League, ¿no? Ah, pero yo coincido con ustedes. Sí, sí, aunque bueno, la gente va a decir. Yo sí, yo sí haría algunos cambios en su cuerpo técnico, pero, qué bueno que nos abres la cara, nos abres los ojos, Mariano, ¿no? Con lo que sucede en realidad, que es un tema importante, ¿no? Que la lealtad, porque si no, ¿cómo trabajas, cabrón? Si, si estás viendo que en algún momento tienes que andar caminando con la espalda pegada a la pared, cabrón, yo sí, pero ese sí para mí sería un punto, me gustaría ver un cuerpo técnico. Dale, dale. Me gustaría ver un cuerpo técnico de mundialistas. Dime, dime. Sí, yo creo que nos alargamos ya tal vez un poco, pero yo escucho ex jugadores, ex mundialistas, ¿no? Que dicen, es que, ¿por qué tomó el trabajo Jaime si ya sabía que era esto? ¿Por qué sale a declarar y a quejarse? Y entonces dan soluciones que no le competen a Jaime. Se tiene que hacer esto, se tiene que hacer lo otro, se tiene que hacer aquello, se tiene que hacer lo otro. Pues sí, pero Jaime no puede, ni Duilio o David no pueden hacer nada al respecto. Es estructural. Claro. Yo te digo que si quieren culpar al Jimmy, quieren culpar a Ochoa, pues denle, denle, güey, pues a ver qué chingando. Más que luego la gente que habla puras pendejadas, por ejemplo, a mí, a mí, no, yo he escuchado a los mundialistas, emperador, yo he escuchado a los mundialistas, jugadores, exploradores, a mí me empezaron a chingar porque dije que Santi, que Santi se había equivocado en hacer el berrinche y todas esas cosas. Dije, güey, pues sí, se equivocó o no se equivocó. Y digo, lo vi, lo vi ahí a Santi y le dije, güey, o sea, y le dije a su papá, güey, o sea, no, o sea, que no se despejara. ¿Y qué dijeron? No, o sea, el que tenía razón, o sea, ¿sabes qué? Digo, no sé, no, que no se desespere porque, no, se vio mal. Y inventaron que yo dije, no, el piche, al técnico le falta personalidad, Jimmy, güey, que puse el Jimmy, es nuestro cuate, güey, ¿cómo le va a faltar personalidad? Porque puse el ejemplo que a Salcedo le costó el puesto con el Tata Martino, cuando le hizo un berrinche, ¿no? Que le hizo un berrinche y ya no lo volvió a llamar. Fue tu compañero de cuarto, el Jimmy, Esperador. ¿Sí le falta personalidad o no? ¿Cómo, cómo? Fue tu compañero de cuarto, dice que le falta personalidad o no. no, tiene unos huevotes, la verdad. O sea, Fue tu compañero de cuarto del Jimmy, güey, ¿le falta personalidad o no? No, 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 por eso estoy diciendo que tiene unos huevos. No, 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 anda, anda, anda retrasado el príncipe. No, 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 güey, está bien, está bien. No, no, en buen lugar, lo que pasa que hay técnicos que son más expresivos y más hablan mucho y todo esto, pero no, Jimmy, pues tiene, tiene carácter, o sea, la verdad se ha levantado de cosas complicadas también. Entonces, a lo mejor no lo expresa y la gente quiere ver, porque lo criticaron que porque dijo que reconoció que Estados Unidos tiene un buen nivel, que no puede decir eso, puta madre, si dice otra cosa, pues también, entonces, puta, está cabrón, no quedas bien con nadie, ¿no? Y siempre, y siempre la derrota, cuando pierdes, pues puta, te van a cuestionar todo, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que es una de las, no de las peores, porque yo creo que la peor fue contra Honduras, ¿no? Por eso decía, el partido que perdieron en el de ida, yo para mí fue el más malo. Este, pues el rival también hay que reconocer que te ganó bien, cabrón, o sea. Sí, 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 Oigan, si quiere, no, si quiere, le damos otra hora, señor Laguna, al cabo que no trabajó 12 horas, salía siguiente. Este formato se lo mandamos mañana a este, claro, que lo copia de aquí el Prado de América. Claro, claro, se lo mandamos al señor Gallegos. Se lo voy a mandar de una vez. Dile, dile ya para que mañana no te preocupes. Dime. Otra inquietud que tenía la gente en redes sociales, y con esto cerramos si quieren, es este, de esta lista, ¿no? ¿Y a quiénes ya no? No, pues yo creo que casi los mismos. Puta, qué buena la gente. Ya lo dijimos al principio. ¿Hay alguno que perdió muchos puntos después del partido de ayer? Así como para ya no llamarlo, no. No, o sea, o sea, a mí no me gustó Antuna, pero es un gusto mío, Eric tampoco mucho, pero a ti no lo van a llamar, no, güey, no. No, no, pues es un nada más mal partido. Sí, güey, sí, es un mal partido. Sí, güey, es que también ahí tienes que ser firme como entrenador, ¿no? O sea, no puedes, ay, se equivocó tantito este cabrón y ya lo corras. No tienes otro, no tienes más. A ver, Eric Sánchez contra Alemania justo fue el mejor jugador, cabrón, entonces, y lo ha demostrado en varios partidos. Ni a Ochoa, ni a Ochoa, güey, que te lo estás matando, que es un pinche, que dicen que es un portero de medio pelo y la chingada, ok, está bien, pero tampoco, a nadie, a nadie, yo a nadie. a lo mejor en los partidos amistosos, ahí sí dale chance a Malagón y a ver cómo le va, ¿no? A lo mejor ahí sí, y yo creo que Memo lo va a entender y, este, pero en el partido oficial yo creo que se hubiera equivocado si hubiera quitado a Memo, ¿no? Sí, yo también creo. A mí me, a mí me, a mí me, me dejan muchas dudas si lo digo así con, con cierta preocupación a lateral derecha. Con Araujo. Y con cualquiera, con cualquiera. Con Araujo. No hay nadie. No hay nadie. Álvarez. Pero es que no. Álvarez creo que iba bien, pero ahorita ninguno de los cuatro lo veo sólido como titular, ¿no? No lo veo. No sé. Sí. Yo creo que ahí es donde más se vio más bajo el equipo, la lateral derecha. Sí, Araujo jugó re mal el contra Panamá. Pero bueno, vámonos, señor Landeros, ¿no? ¿Qué va a recomendar para ya irnos? Porque ya nos colgamos hoy. Si valía la pena la selección, ¿qué hacemos, señor Landeros? ¿Está ahí despierto o se quedó dormido? Sí, 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 es que mamó mi pila de que andaba conectando la laptop millón. Recomendaciones. A ver, dele, dele, dele. dele emperador, si ahora sí viste algo o no. No, no vi, vi la de Hoppenheim. ¿Hoppenheimer? Hoppenheimer, sí. ¿Te gustó hoy? Sí, nada más, no, la vi un ratito, estaba yo más cansado. Yo vi una, yo vi un churrito, me faltó el chocolatito nada más. Pero vi un buen churrito. ¿Sería? Sí, la de Noah, Noah, que nunca la había visto, de Russell Crowe. Tiene buenos actos, está Russell Crowe, está la Jennifer Connelly, está la chavita esta de Emily, ¿qué se llama? La Emily, la de Harry Potter, que la chiquita esta bonita. ¿Cómo se llama Rodo? La Emily, Emily, ¿qué es? La de Harry Potter, güey, tú que sabes todas esas mamadas, güey. Bueno, ella está. Todos los de Hollywood conocen Rodo. Sí, el Rodo. Estas horas está. Bueno, está ella, no importa, está ella y está churrito, güey, Noah, está churrito, la verdad que bastante churrito. Y ahorita quiero, quería ver Shogun ahorita, pero ya es tarde, mañana te la bajamos todo el pinche día, entonces no sé. Vamos a ver película ahorita, no está cabrón, güey, ya me voy a dormir, ya me voy a dormir. Señor Trujillo. Yo vi la de, se llama Bird Right, es una, este, del oeste, señora, una de las que le gustan, no sé, pero está muy mala, la neta no la vean. ¿También está mala? También está chafa. Bird Right, es de una, no la vean, o sea que no tenés, hoy fueron, no recomendaciones, no recomendaciones, hoy andamos mal. Rodo sí vio película. Rodo, tú sí viste algo, no, Rodo se durmió todas las pinches, las dos horas de ida y de regreso en el avión, fuimos a Portland. No, yo, yo me dejé en el avión, yo estaba viendo, yo estaba viendo la de The New Look, que todavía no la termino, este, pero si la recomiendo una, la recomiendo American Psycho con Christian Bale. A mí, es de esas películas raras que el final no sabes exactamente qué pasa, bueno, cada quien podría sacar sus conclusiones, pero es de un Juppie, que es un tipo que es broker en Wall Street, ya sabes, este, un Juppie es un pirurris para que más o menos el dinero, le gusta la coca, le gusta la buena. Ajá, el desmadre. Sí, 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 es un pirurris de Wall Street, y este, y puta, empieza a matar gente, empieza a matar gente, entonces, este, pero tiene como partes muy, muy cagadas, como su obsesión de, eh, de las tarjetas, o de las tarjetas de presentación, o sea, hay una escena donde muestra las tarjetas de presentación, y puta, dicen, esta es la más padrota de todos, y de repente, no, pues no es nada, esta está escrita en hueso, que quien sabe, y dices, puta, qué pedo, güey, o sea, las cosas más pendejas, pero obsesionadas con eso, no sé, a mí me encanta, es con Christian Bale, William Dafoe es el policía, Jared Leto, este, pero está, está entretenida, American Psycho. ¿Es nueva? No, no, ya tiene como unos 20 años. Ah, no, no, ok, muy bien, vámonos a la chingada, porque ya estamos desvareando, creo yo. Sí, ya, señor Trujillo, esa computadora de aquí, va y la regresa, ¿no? La regresa, por favor, y vaya, cómprense una nueva, acá en la manzana. Señores, muy amables, nos vamos a hablar de la Liga MX. No compren esta vez, espérame, HP, HP, no compren HP, no compren HP, no sirve, yo pura manzana, HP no, yo pura manzana, yo pura manzana, chao, gracias, y gracias a toda la gente de Portland, qué buena onda nos tiraron, y todo el mundo, muy amables, abrazo a todos, nos vemos la semana que entra. Sin llorar. Párale pinche rodo, güey, puta madre que te tardas, cabrón,